Estas imágenes no son ficción, son pura realidad y este reportero, que para grabar la tensión del conflicto se juega incluso su vida, es el lanzaroteño Alberto Hugo Rojas, que se encuentra en pleno punto caliente de la Franja de Gaza, donde se ha desplazado ya por segunda vez para recoger testimonios gráficos del conflicto palestino-israelí. Rojas ha subido numeroso material a las redes sociales, como Twitter o YouTube, en el que se ve las consecuencias trágicas del conflicto bélico que estos días se vive en esta zona de Palestina. Según palabras del propio Rojas, en el hospital se está viviendo un goteo de víctimas civiles incesantes, destacando el alto número de menores heridos y fallecidos. A su vez destaca el bombardeo constante en zonas donde se encuentran miembros de jamás, pero mezclados con numerosos civiles. Hugo Rojas fue colaborador de Lancelot Televisión y ya mostró su capacidad intrévida en la cobertura de la crisis creada en el aeropuerto de Lanzarote por la estancia del activista pro saharaui Aminatu Haidar.